No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo a tus celos te abrió para levantarte Te amaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Póname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no está en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiece una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi nado Nunca rastro a mis penas Sin ti, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Sin ti, amor Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes 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 Adolescentes